Otra persona muerta por dengue y esta es la primera, tengo entendido, del 2020. Así es, mucha atención don Eduardo porque ya se registra la primera persona muerta por dengue de este año 2020. Se trata de una mujer quien fue identificada como Sarai Doblado de 31 años de edad. Así se ha informado, ella ingresó al hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito Lloro con síntomas de dengue y lamentablemente falleció. Hasta el momento las autoridades de salud no han dado declaraciones en el caso, pero sí se presume que ella habría muerto por dengue y sería la primera víctima de este año 2020. Así que no hay que descuidarse, hay que tomar notas. Si usted presenta síntomas, acuda al centro asistencial más cercano que tenga. Bueno y ahora vamos a cerrar este tema que generó debate en el país y también hay debate al extremo tral que se están dando hasta las personas cercanas a Donald Trump. Se han referido a esto de aclarando el tema y es importante ver la última.